Tal como se habían comprometido los representantes de la empresa que está construyendo el parque eólico en la comuna de Renayco, este día lunes comenzaron a cancelarse los dineros adeudados a los contratistas y subcontratistas quienes construyeron este parque eólico. Leonel Lizama Méndez, uno de los afectados por esta imprensa, destacó que las empresas extranjeras no son solventes. Yo creo que tengo mi duda si traen capital extranjero, yo creo que vienen muy poco capital extranjero. Yo creo que veo que empresas que vienen aquí a invertir pero con muy poca plata si es que traen plata. Porque yo creo que el problema de fondo es que ellos no tienen solidez económica. Yo creo que esa es la imprensa que tengo yo. Porque han habido aquí durante un buen periodo harta mentira. No han dejado plantado que la notaría, no han dicho que escutémonos las 3 de la tarde y no se presenta ningún personaje de la empresa con promesos. ¿A pesar de que han tenido la participación activa del alcalde? Miren, no han hecho videoconferencias que no van a pagar y en el momento que hay que pagar no se presentan. En tanto, el encargado de comunicaciones de Nel Green Power, Gonzalo Salamanca, destacó que el deudor es la empresa Rocoto. Bueno, nosotros estamos acá como ministros de fe. Bueno, primero hay que aclarar que es la deuda que tiene una empresa que se llama Rocoto con sus acreedores, que son 25 acreedores. Rocoto es una empresa subcontratista de la empresa GES, en este caso. Lo que está ocurriendo ahora es que se están cancelando todo lo que Rocoto efectivamente ha certificado que sea deuda. Y nosotros estamos siendo testigos de fe de que esto efectivamente ocurra tal como se comprometió. Bueno, es un tema entre GES y Rocoto que creo que es importante que ellos lo puedan aclarar. Bueno, efectivamente lo que nosotros creemos que no tiene sentido es que se demore tanto tiempo una empresa contratista en pagar a subcontratistas. Es por eso que creo que es un tema que hay que saber regular y poder anticipar también cuando está por otro tema. Afortunadamente creo que también los contratistas lo han entendido. Hoy día Rocoto, la empresa GES se está pagando por cuenta de Rocoto, quiero decir, se está acudiendo a los más pequeños y se están cancelando todo lo que está deuda. Quien acompañó en este proceso de presión para que fueran cancelados los dineros a los pequeños empresarios fue el alcalde de la comuna de Renaico quien los estuvo acompañando durante esta jornada. Era una problemática que sostenía la comuna de Renaico. Efectivamente es un problema entre privados, pero efectivamente también esto corresponde que hay un problema de legislación de nuestro país. Aquí las grandes empresas vienen y hacen lo que ustedes han visto todos estos días. Es una práctica habitual. No es un problema solo las empresas forestales, sino hoy día las grandes empresas como las empresas transnacionales que son las empresas eléctricas estas que tienen un gran capital de inversión. Porque en Renaico se habló del gran logro de la inversión de 250 millones de dólares y efectivamente hoy día nos encontramos con una problemática que tenemos hoy día de no pago a los proveedores. Que es un tanto por ciento mínimo que se le da a la gente, pero es su ganancia. Lo que se vio en una oportunidad de negocio hoy día se transformó en un problema. Este tipo de situaciones son las que tiene que proveer el gobierno antes de entregar una licitación o un proyecto a una empresa extranjera. Esta situación deja al descubierto los vacíos que tienen nuestras leyes, que son aprovechadas por estas expresas inescrupulosas.